Su muerte, la pasión del Señor, alcancemos nosotros siguiendo las huellas de tu mártir los gozos eternos. Por nuestro Señor Jesucristo a tu Hijo, que viene la contigualidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La fe y la devoción de la feligresía católica una vez más se puso de manifiesto. Tres días caminaron desde la capital salvadoreña hasta la cuna de San Romero, cuya caminata finalizó con una misa oficiada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien acompañó la peregrinación durante los tres días. Hasta Ciudad Barrios, al norte de San Miguel, llegaron cientos de peregrinos de todo el país. Aseguran que son llamados por la fe, y el ejemplo de humildad y amor a un pueblo que tenía Monseñor Romero. Humilde, sencillo, profunda fe, buena familia cristiana que les inyectó sus valores muy reales, espirituales. Un hombre con cien ideales altos, por los que luchó y por los que dio la vida incluso materialmente. Es un modelo entonces para nosotros, un maestro en las cosas de la fe. Y un intercesor para que podamos conceder a Dios la gracia que necesitamos. Así que un maestro, un discípulo, un intercesor. Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no buscó al villano. Desde que yo era joven, que me formé con él como delegado de la palabra de Dios. Tenía 22 años. Él nos dio la formación en Santiago, allá, perdón, en Jiquilisco. Entonces, desde entonces, para nosotros Monseñor ha sido un padre para todo, el salvador. Porque él velaba mucho por los pobres. Y viendo a la necesidad de los pobres por defender a los pobres, le quitaron la vida. Todos los peligreses coinciden que Romero fue un ejemplo para el país. Y que ese amor por los pobres ha resucitado entre el pueblo salvadoreño. Bueno, para mí significa la fe. Pues San Romero, pues, ha sido un testigo de fe, del amor de Dios. Y nos ha enseñado, pues, el camino que debemos seguir. Es un privilegio que Ciudad Barrios tenga esa visita de personas que vienen de visita de tan lejos. Y agradecimientos a Dios porque él está presente en cada corazón de cada nosotros y de cada peregrino que viene también. Nosotros los felicitamos, todos los que vienen desde allá. Porque es un hecho de que es un privilegio que Ciudad Barrios tenga un santo. Esta es la tercera peregrinación que organiza la Iglesia Católica. En esta ocasión llamaron a la reflexión del daño que se le está causando al medio ambiente y buscar la paz. Todo en el marco del natalicio del ahora San Romero de América. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.